Buen día mi gente ya estamos acá en Andresito en busca de una nueva pesca esta vez con Sebastián de Calla Go Fishing ya estamos por salir Seba ¿Estás bien? acá andamos preparados vamos a ver a full a full con una emoción ahí está lo pueden seguir en YouTube en todos lados en Instagram ya saben así que vamos a darle vamos a darle ¡FORRO! Basura con George FELIXANDER y Cevito vamos arriba gente acá vamos a los saltos nomás ¡Vean! ¡Vean! ¡Tranquil el tiempo! Voy que me caigo me voy a subir acá bueno los primeros tiros bueno los primeros tiros no ya hicimos ya hicimos algunos tiros pincaron tres en la prueba ya y nada la primer planta la primera pieza para mí ahí estamos los pibes a ver quién saca la primera el que saca la primera nada ¿lo agarraste? está la vida está la vida ¡ay! ¡ay! si no lo abajeros No lo habéis, no hay que decir no lo habéis Bueno, cambiamos de lugar Un poco más calmadito acá Uy, qué lindo No sale en la cámara, ¿no? Estoy grabando, pero no sé si saldrá Si prendo una obra, sale No sale Ahora el gorrito ahí, de Gonza El Gonza está en todo el lado, es una plaga Es en todo el lado, es una plaga Es una plaga, che No, no es increíble Es tan suave que no Bueno, la primera Eso, mirá como correría No, vamos a correr un poco Vamos a levantarlo Ahí está la primera Vamos La robé Ahora es que le voy a... Agarrame el copo ¿Ven qué va a robar? ¿Mordió? Mordió, mordió Está enganchado Buen atado El rodador ¿Cómo está? La primera de Félix Hermosos colores Felicitaciones ¿Dedicada para quién? La primera va para Santi Que no puede venir Para mí Bueno, la primera dedicada para Félix La primera tornasol de Félix Vamos arriba A para el agua A para el agua A para el agüita Un poquito Sin boca de grip Si se puede Ahí está Perfecto Doble GoPro ¿Podemos recargar? ¿No vas a tirar? Sí Vamos arriba ¡Ah, ya salió! Bien Vamos arriba Aquel no paró Aquel no le importa nada ¡Jajaja! Esto es que abajo con Senero Grande Mira, mira, estoy tardío. En vivo, en vivo. Mira, mira. ¿Y con qué bananita? Cajelures. Muy pronto go fishing. Va a evolucionar la marca a go fishing. Primer tiro, no me deja mentir. No me deja mentir, ¿no? Se aburrió, se aburrió de tirar, loco. Kilómetro tirando. No, primer tiro literalmente. Para ver cómo trabajaba el señuelo fue. Sí, quería probar la bananita que tiene la modificación atrás ahí, para ver si nada un poquito más grosero. Y la atacaron. La dejó un poquito y la atacaron de vuelta. Así que adelante nomás. Vamos arriba. Bueno, Jorge prendió una, le escupió el señuelo y ni grabamos la liberación porque... Imponente, imponente. Y vimos saltar un par. Ahora venimos acá. Miren qué hermosura, loco, esto. Nada, no. Ya arrancamos. Mirá, ahí hay una. Oh. Bueno, estamos haciendo unas pasaditas de trolling. Hay mucho, mucho, mucho demasiado movimiento arriba y no las prendemos. Ahora vamos a probar golpeando abajo. A ver que alguna tiene que salir. Si no, me tiro el agua. Me tiro el agua con un arco. Vamos. Primera pieza mía. Primera pieza de Sandy. Qué emocion, ¿no? Qué emocion. Divina, divina. Ni entra en la cámara. La mejor pesca que he hecho, eh. Imponente. Con la cañita punta de acción. Mirá. 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 Qué. Tiro. Aquel cortó. Imponente, vos. Yo saqué lo mismo. Ah, mal. Quebré el palo. Quedó bien el nudo, ¿no? Qué. Lindo palo para adorno. Mirá el peso. No, no. No, no. Está loco. Ha morido. El agua aquí. Está loco. Hola, tío. Mirá el nivel para acá. Viene, viene para acá Sí, está, está ¿Vos tenés que afirmarte? Ahí voy a sacar la esposa ¿Está afirmado ahí? Vamos Viene a salir, viene a salir Está acá abajo Está acá abajo Tranquilo, disfrútala, disfrútala que es la más linda Vamos Todavía no se ha enojado del todo Pero algo... Ahí, ahí, ahí Ahí, mira, mira Mira cómo se va No saltes, pequeña Mira, mira Me parece que se me va para otro lado Para otro lado la lancha Esto es lo lindo, ¿no? Esto es lo lindo de la pesca Este momento Vale Disfrutale, disfrutale Se enojó, se enojó, se enojó ¿Me prende bien? Sí Ah, está muy feo, ahí un poquito, apretá un poquito Ahí, ahí está Un poquito más apretá Ahí, ahí está No nos peleamos No nos pone No nos peleamos ¿No se no apretamos ni? ¿Qué es lo que va a cerrar ahora? No, no se No se, no se capaz se enterró ahí Nah es para ir Dale, puntita de acción Me dejó sin dedo Ya está todo Se enojó jajaja nos va a agarrar a costado la viste? es muy linda es muy grande nos va a agarrar la ola a costado uy es muy grande tu patito por favor no 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 eso dale 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 vamos no 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 mira lo que es también no 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 mirá lo que es lo loco no 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 dejó las barras altas para los premios ay que cajo loco te dije que era ahí la pasada no? no 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 lo que es loco mirá los colores mirá los colores loco me voy a calmar voy a parar el video agarrales un segundo miren esto todo el señuelo para adentro 4 kilos 4 kilos miren lo que es esta tornasol gente soñada que colores que colores que colores que pique santi no? no 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 que pelea que hermoso loco como salgo que divino loco soñado esta prendido vamos con las dos vamos las dos go pros que alegría no? mira eso mira lo que es eso loco que divina como se ve en el agua ahí mira lo que es eso loco que tronco esta ya esta para irse eh que joder se fue se fue se fue bien santi vamos arriba gracias gracias muchísimas gracias vamos arriba vamos a buscar una mas vamos arriba dale 400 quedo la vara alta quedo alta en serio? no pasa nada vamos arriba seguimos? vamos a seguir bajale la caña traela abajo por el costado por el costado no era chica eh? no era para que saliste el nomas tranqui tranqui es que es muy grande jaja no salta 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 estoy grabando casi yo te dije George te dije un poquito mas que ahora tu turno te dije o no te dije? hace cuando le dije que largara un poquito mas que era la de el esta linda ojo no no George George vea que lindas manchas con el caje lure del ha tinglado qué joder ven aiii vamos arriba te dije o no te dije? ven ahí ah xd jajajaja jajajajajajaja 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 jajajaja jajajaja jajajajajajajaja pusa es de vuelta ganando no lo puedo ni enfocar Torado qué? steals es un gusano jajajaja Pero, a ver... Mirá las dientes que tiene Pabeando con un gusano esta color Ahí está Que linda, que linda Hola que tal, Santiago Santiago, mucho gusto Que lindo color, preciosa Que rica George A huevo no va Que vino que te agarre el dedo ahí Vamos arriba Felicitaciones La última pasada era no? De la mañana Jajaja 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 Ahora sí vamos a comer Podemos ir a comer Y vamos a comer Vamos a ver No, esta no tiene Esta viene para acá No creo que se Ah, esta subiendo Pero esta abajo Para, para, para Para, para Bajale, bajale Si, si Bien Chiquita Chiquita Chiquitiiiiiii Chiquitiiiiiii Chiquitita Chiquitita No, quería verla saltar Pero bueno, está Vamos arriba Otra emoción por lo menos Si, si Lindo pique Lindo pique Cabecio lindo Pero bueno Vos, como rinde eh? Chiquito Como rinde señorito Chiquito 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 Ya les mostraremos La comidita Que calor que hace La verdad que la agarramos repicado La buscamos La buscamos haciendo bite Lleno de pescado Pero mucho pescado saltando Mucho tornasol Y está Intentamos insistirlo un poquito Al mediodía con trolling Y salieron Salieron esas dos hermosas Así que nada, ahora Ya vamos a preparar el fuego Vamos a hacer un asadito Y a descansar un rato Ya les voy a estar mostrando Acá ya estamos con el fuego Que armó Seba Con la carne Carnaca Que ricura Carnaca Carnaca Carnicería Lo de Emi De la cortada Calle Municipio Esquina Con J. Carvalho En el general Carnicería Lo de Emi Almacén también Carnicería 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 Lo de Emi Hermana Vamos a condimentar Vamos a condimentar No, no cabe ninguna Hay mucho vino Vamos a condimentar bien mejor Acá la carnaca Uy, no, no, el fuego ¿Cómo va ese asadito? Es un caminadísimo Es un chorri Buena carne Buena carne, eh Buena carne, la verdad La verdad Buena carnaca Buena carnaca Lo que sobre es de carnada o no? Lo que sobre es de patrolling Carnada muerta patrolling Jajaja Con esto loco Para mi no sobra nada Yo no quiero decir nada ¿Se escucha? Jajaja ¿Se escucha? Jajaja ¿Vamos por la grande de tarde o no? ¿Por la grande? ¿Es la de veras chica? Yo iría por la de 6 kilos en la tarde Ojalá Tengo fe, me tengo fe Ojalá Vamos arriba ¿Cómo está? Excelente ¿Cómo está? Excelente ¿Cómo arriba? Un aplauso para el asador 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 Está loco Está loco Ponente Hay pan ahí No, no, tranqui Yo traje Carnicería Glodemi Autoservice Almacén Todo La mejor carne De colonia Ya saben Tu sabes loco El diablo Miguel Picame uno ya Ya Está caliente Está caliente Ah, está caliente Ah, está caliente Bueno, lo como después Igualmente esto no lo vamos No vamos a grabar todo esto Porque hay que disfrutarlo En paz Así que En un rato Vamos a estar Vamos a estar Resversito Motorchori con quesito En un rato volvemos Calculo que como Siestita Bañuli Y retomamos Y buscamos la de La de 6 La de 6 Vamos arriba Después la siesta de 2 horas y media Que te vas a tomar No No Narnia Un rato Un rato Un rato Un rato Un rato Pola Un rato 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 Mira como viene Girando Está entregada Está entregada ¿Qué le paso? No, no, no No quiso pelear Chiquita Bueno pero Se chico en el camino ¿Cómo te pico? ¡Este! ¡Este lindo! ¡Este lindo! ¡Este lindo! Segunda... Segundita de Félix Vos, la primera pasada de la tarde... La primera pasada... Vos tuviste un toque lindo... Tuve una... Misma pasada... Van agrandándose... Misma pasada... Van agrandándose... Van agrandándose... Ya te la presentamos... No, cambió de señuelo en todo el día... Yo no... No... Vos, pero mirale la cicatría acá arriba que tiene... Sí, sí, sí... Está guasqueada... Está cagada palo... Sí, sí, mirá... Ahí, ahí se ve clarito... Está en la primera pasada de la tarde... Sí... Vos tuviste un toque lindo... Lo perdiste... Y ahora enseguida seguimos... Pasadita... Van agrandando ahora... Se van agrandando... Vamos... Vamos con la liberación... Viene ahí, eh... Primer pasada... Primer taruchito... Donde quiera... Donde más te guste... Ahí se fue con mucha gana... Ahí prendió una Seba... En bait... Primer tiro que hacés, eh... Nosotros hicimos... Veinte más o menos... Esta es linda... Ojo... Y la va a sacar... La va a sacar... La va a sacar Félix... Ojo linda, eh... Ojo linda en bait... Pinchar por Seba... Vamos arriba... Vamos arriba... Viste que saltan... Viste que saltan... Viste que saltan... Vamos arriba vos... Linda... Que bien que estuvo... Vos viste lo que hizo, no? Sí... De un pelo está agarrada, eh... La agarré acá abajo... Bueno... La próxima... La próxima para adentro, eh... Dale... Acá bajito lo agarré... Bueno... Se me prendió... Felicitaciones... Muchas gracias... La lagunera... Preciosa lagunera... Acá abajo... Preciosa preciosa preciosa... La verdad... Hermosa... Bueno... Va pa'l agua... Ya se va pa'l agua... Pa'l agua... Y vi... Va a salir carpiendo... Vamos arriba... 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 George trae una... Ojaldre... Esta bien clavada... Fija al suelo... Uy... Esta viene a saltar... Esta viene a saltar... Es linda... Que linda... Guardala abajo... Viene abajo... Y disfruta... Eso... Espera que la canse un poquito... Cabeza por el copo... Si es grande... Si... Es linda... Es linda... No sé... No sé... Una gana de hacerla saltar... Tiene... Jejeje... Bien... Jorge... Vamos... Y ese... Ojo... No... No sé... Una peleadora... Che... Es linda... Peleadora... Bien... Peleadora... Peleadora... Que hermosura... Que se siente... Por qué... Está loco... Es linda... Ahí... Uy... Es linda... No, no las pierdas... Jeje... No, no las pierdas... Jeje... Voy... Voy... Va para ahí... Bien... Es linda, linda... Está loco... Bien... Qué hermosura... Bien... Vamos... Vamos arriba... A bait... Bien... A bait... A bait... Qué linda pieza... Qué hermosa pieza... De George... Jorge... No, no voy a atar... Jeje... Qué hermosa tono azul... ¿Eh? Dos kilos casi... 1.900... 1.900... Casi 2 kilos... Muy bien... Se va para el agua... Vamos arriba... Vamos arriba... ¡Vamó! Miren qué hermoso lugar... Te... Toc... 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 Te... Encanté... Mamos... Cállamos... Otro tremendo lugar, hermoso hermoso Llegando, llegando al destino final Hermoso Andrésito acá en el reparo Una hermosura, recién no espacio para todos lados en la lancha, en las olas Pero bueno Bueno, así se acaba el videito de hoy Espero que les haya gustado Tremenda experiencia con Cevita de Casa Go Fishing Tremenda, espero que se repita pronto Y súper recomendado, tienen que venir Y me llevo un buen señuelo de su marca misma Acá, de hecho estamos acá con la lanchita Estamos guardando Bueno, está guardando, no estamos llevando nada a nosotros Estamos mirando en realidad Y nada, espero que les haya gustado La verdad que súper recomendable Les dejo el contacto, el Instagram Tiene canal de YouTube también Tiene muy buenos videos De las capturas y de las excursiones Y de todo lo que hace él Así que, así que nada Eso, espero que les haya gustado Y como os digo siempre Sigan pescando así nomás Los quiero Chao ¿Algunas palabras? Hay que dejar el me gusta, ¿no? Hay que dejar el me gusta Y compartir Y seguir a Cevita Los espero, por la revancha Que se repita pronto Hay que volver, quiero volver Ya, quiero volver ya ¿Mañana volver? Nada, mentira Bueno, adiós